A continuación tenemos ya nuestra última mesa a cargo del profesor Manuel. Adelante. Bueno, aquí estamos nuevamente. Celebremos las conclusiones que se obtuvieron en la mesa 4, que se trató del rescate de espacios públicos para la práctica del arte. Concluimos articularnos, quienes estábamos en la mesa, buscar la articulación. Eso es fundamental. Ya se dijo aquí más de una vez. Articularnos. ¿Cómo? Es a través del WhatsApp, por lo pronto. Rápido y práctico. Esa fue una conclusión que se obtuvo. Otra es, se va a instrumentar el mercado artesanal. Bueno, es un resolutivo, una idea. El mercado artesanal en una de las calles céntricas de Tecama, la que, olvidé el nombre que está atrás de la Casa de Cultura, ese callejón bonito que está ahí, no recuerdo el nombre. Se va a iniciar ahí con el mercado artesanal. Otra conclusión fue vincular o buscar la vinculación con el gobierno federal, el gobierno estatal, para proveernos de recursos, proveernos de recursos para las actividades. Se crea el Jardín del Arte, o instrumenta el Jardín del Arte, en Verona, en Villa del Real, y en Númeras, héroes sexta. Una sexta de héroes. Un jardín del arte itinerante. Y una quinta conclusión, o invitación a la vez. Se celebra la noche colonial en la sexta sección de Villas del Real, a la que esperamos que todos quienes estamos ahora aquí presentes, pues acudamos para apoyarnos de esa manera en las actividades artístico-culturales. Esas son las conclusiones de la mesa cuata. Gracias, maestro. Pues con esto damos por concluido el evento. Antes quiero ceder el micrófono para que les hagan una invitación. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Sacaula, soy escritor. Soy radicado aquí en Tecama desde hace más de 40 años. Solamente quiero invitarlos. Tenemos ya nosotros un grupo que se llama Encuentro de Escritores de Tecama. Ya vamos a celebrar nuestra segunda reunión. En el diciembre del 2017 celebramos la primera. Esto va a ser el sábado primero de junio del 2019, en un horario de 10 a 15 horas, aquí en Ozumbilla, en la avenida 16 de septiembre, esquina Canal del Norte, ahí a un ladito del mercado. Los invitamos a todos, ahí estamos todos reunidos, los escritores de Tecama, nacidos aquí, y radicados aquí, y para que vean nuestro trabajo, para que vean que estamos promoviendo nuestro talento para Tecama. Hay varios aquí, varios maestros, que forman parte del grupo de escritores, no lo dijeron, pero ellos ya tienen algunos trabajos hechos. Todo en Tecama, para Tecama y por Tecama. Muchas gracias, aquí está Utopía Radio, que es también el promotor de este encuentro. Ojalá puedan asistir, ahí les vamos a dar su invitacióncita, quien quiera asistir, ahí lo recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Nada más rápido, les comento que este segundo encuentro de escritores está organizado por los integrantes y el Consejo Editorial de la Revista Literaria de la Tinta. Si desean más información de esto, pueden buscarnos en Facebook como Encuentro de Escritores en Tecama, o como Revista Literaria de la Tinta, y también como Utopía Radio TV, donde van a encontrar más información de esto y de más eventos. Gracias. Ya casi para finalizar, el día 28 en Casa de Cultura Héroes Sexta Sección tenemos un concierto al cual están todos invitados. El programa empieza a partir de la una de la tarde y bueno, esperamos contar con su valiosa participación y yo, en lo personal, quisiera concluir con esa frase con la que abrimos nuestra mesa de trabajo. Los locos abrimos los caminos que después recorrerán los cuerdos. Hagamos camino, compañeros, en pro de la cultura. Gracias. Los agradecer por parte del gobierno municipal a la Dirección General de Educación, Cultura y Deporte, su presencia y a la vez invitarlos a que todo lo que hicieron a las conclusiones a las que tuvieron en cada mesa nos las hagan llegar ya sea por un escrito mediante correo electrónico o bien de la oficina de partes. Por favor, maestro. Sí, nos va a dar mucho gusto que nos acompañe. De las propuestas le podemos dar un seguimiento adecuado. O bien a título personal, llegar a la Combinación de Cultura y lo conectamos ahí en las oficinas y así lo desean. Como bien, a ustedes les parece mejor, como se les acomode. Estamos abiertos al diálogo y a las propuestas que ustedes fregan con proyectos. ¿Está bien? Bueno. Muchas gracias, damos por concluir el juego. Agradecemos su asistencia y cada uno de ustedes. Un aplauso para ustedes, claro que sí.